¡Ay! Voy a visitar la misma rudera que antes nombrara Que antes nombraré mi más caballetillo que en otros tiempos paseara Por eso desde aquí mismo, en estos mismos palmares Voy a seguir la leyenda en otros tiempos de ara Cuando el rubio se rompó tanto que quería ver de la taja Cuento lo mismo nativo que cuando el santo firmaron Que cuando el santo firmaron Sucedieron tantas cosas que a su vista realizaron La forma que enriqueció la tierra que le aumentaron Los animales silvestres de todas partes llegaron Y en esta forma los rubios fueron multimillonarios De las cosas de la vida de los que no disfrutaron De los que no disfrutaron De las enormes riquezas que del infierno llegaron Se quedaban abismados de las cosas que taparon Primero fueron los peones que nunca más regresaron Por perseguir unos gritos a quien jamás se acercaron Ay, después bueno, remolirán aquellas soledades Ay, soledades, unos gritos lastimeros en el desierto quedaban Él ganaba tanta brega, me enterraba en los corrales Y entonces a metianoche de allá nos van a juntaban Porque no es el vincere, bien, bien, laima torrales Un dice la leyenda que a cada par de animales Que a cada par de animales Se le debía enterrar vivo, lejos del sitio habitado Pero yo era un cañaote, fecha los cabezas y rabos Pa' que rindiera la tía en esos chirivitales Sembrando animales vivos por todas aquellas palmares Cuentan que este mismo diablo tuvo sus dificultades Tuvo sus dificultades Cuando hizo el lindo corral en medio de los parajes Lo hizo redondo y parejo, no podía hacerlo cuadrado Porque le formaba cruz y la cruz con él lo andaba Pero cuando hizo la puerta que la tranca fue empujar El tranquero hizo la cruz y él se fue desesperado Ay, rubia vendió su alma por riqueza inagotable Inagotable pero vuelvo a la lucha sin aceptar propiedades Para abundar la pudiera con tantas contrariedades Alto de nombre en el llano y en todas partes nombrado Y al que ya brindó por él fue Manduré Tu hermano, Pedro Vicente, seré hombre de muchos atajos Hombre de muchos atajos compró parte de esa tierra y metió a sus animales Él fue de hacer todo eso, el señor de muchos reales Hasta que le salga el negro de la chaceta dorada Y no invita de otro pacto de la rubiera nombrada Y aquí como en despedida digo a todos los presentes Digo a todos los presentes El diablo que aquí pasó por la rubiera indolente Hizo posible esta historia para todo el continente Una leyenda de llaro, pura y cruel palpablemente Señores esto en mi tierra deben tenerlo presente